El pasado 30 de abril de este año, en La Paz ocurrió un mega deslizamiento en una zona céntrica de La Paz, como es la zona de San Jorge Cantutani, el mismo que tenía conexión con uno de los puentes trilizos. En ese desastre, más de 60 viviendas colapsaron, dejando a más de un centenar de familias damnificadas. Muchas de ellas aún viven en los campamentos a cinco meses de ese hecho, pero ahora lo realizan en condiciones precarias. La alcaldía abandonó a esas familias, les cortó la alimentación y no les permite poder ingresar a las casas prefabricadas donadas. Esta situación de las casas prefabricadas creo que ha sido para la gente, para nosotros que estemos, digamos, por lo menos recuperemos algo de la vida que teníamos. Pero no es así, ya el subalcalde se ha atajado de las casitas, no sabemos si es de la alcaldía. Nosotros teníamos conocimiento que era donación de otras instituciones, del cual él se ha molestado mucho por el hecho que hemos permitido que ingresen familias que tienen niños pequeños que son de la tercera edad, que entren, porque la gente mismo decía, yo con o sin permiso me voy a ingresar porque ya no aguanto, me estoy enfermando. Ante esta situación, también se suma que el Consejo Municipal de La Paz hasta la fecha no aprobó la ley para poder realizar la expropiación de los terrenos donde las viviendas colapsaron. Según los concejales de Sol.bo, manifestaron que se trabaja con los damnificados, pero que aún no existe fecha para la aprobación de esa normativa. Hay también un trámite que ciertamente la Comisión Institucional ha devuelto para algunas correcciones. Esta mañana ha habido un compromiso de poder organizar una reunión con los damnificados en un grupo para que se pueda conocer qué observaciones técnicas entiendo que había para que, por supuesto, se pueda determinar el trámite. Entiendo que era de expropiación. Así también, las más de 50 familias que viven con niños y personas de la tercera edad en uno de los campamentos sufren y soportan las inclemencias del tiempo, como lluvia, sol y frío. Además de sumarse a esa situación, el temor de que nuevamente se deslice por el sector, porque aún en esa área continúan los movimientos de tierra. Así lo hizo conocer la Secretaría de Actas del Campamento Libertad, uno de los campamentos más cercanos al deslizamiento. Recientemente se ha vuelto a deslizar una parte y nadie da explicaciones de nada. Y en la parte de abajo, si se está estabilizando o no, nadie nos informa nada. Si a mí el alcalde no me puede expropiar, que me devuelva mi lugar, que me devuelva por lo menos mi superficie. Yo no le pido que me devuelva con mi casa más, porque sería pedirle peras al horno. Los damnificados exigen al alcalde atender a este sector de la sociedad, que quedó desamparado, porque solicitan saber cuál será la situación legal de sus viviendas colapsadas. No, no nos han dicho nada, por eso quiero que venga el señor Revilla, el doctor Revilla, que nos diga, nos han ofrecido, ha venido unas dos, tres veces que nos han pasado esta desgracia, ha venido a ofrecernos. Nos han dicho, ustedes no tengan pena, no lloren, están conmigo, aquí estoy el alcalde, yo les voy a dar todo, que tengan papel o no tengan papeles, todos van a ser cogidos, ustedes tenían sus casitas, han perdido y les voy a arreglar conmigo, pero hasta hoy día se han perdido. Y noche mismo también ha dicho, estaba un tinto ahí abajo, hemos bajado hasta ahí abajo, hemos ido, ha venido también a la alcaldía, debe ser ahí adentro, Ipsos creo, ha venido, ya tenemos miedo a dormir.